Grupo de Oro Presenta En entrevista con Cuadratín, la especialista en Derecho Electoral, María de Los Ángeles Yanderal, confirmó que de medio millón de ciudadanos insaculados al azar, el instituto encargado de organizar la elección se fijó como meta capacitar a 75 mil ciudadanos, 12 personas por cada casilla, de los cuales ya se registra un avance del 60% y confió en que se cubrirá al 100% antes del 9 de octubre en una primera etapa. Vamos avanzando muy bien, afortunadamente de los más de 500 mil ciudadanos a los que estamos buscando para notificarles que fueron insaculados y que formen parte de las mesas directivas de casilla, llevamos un gran avance en la localización de ellos, por supuesto tenemos una meta de capacitación de alrededor de 75 mil personas, esto es 12 personas por casilla en esta primera etapa y llevamos arriba del 60% de capacitados. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Luis Patiño, Agencia Cuadratín.